La isla Clipperton, o Isla de la Pasión, se encuentra en el Océano Pacífico. Se trata de un atolón coralino deshabitado de apenas 6 kilómetros cuadrados de superficie. Desde ahí, el punto más cercano a tierra firme es la playa de la Llorona, en Michoacán, a mil kilómetros de distancia. Pero más allá de estos datos formales, Clipperton encierra algunos de los episodios más extraños de la historia mexicana. La isla fue avistada por los europeos el 15 de noviembre de 1526, cuando una escuadra comandada por el capitán Álvaro de Saavedra Cerón se aproximó en ruta a las Islas Molucas. En 1565, Fray Andrés de Urdaneta volvió a divisar el atolón, nombrándolo entonces Isla de Médanos. No obstante, no aparecería en la cartografía hasta que en 1641 se le incluyó en un atlas portugués bajo el nombre de Farallón Blanco. En febrero de 1705 llegó a la isla el pirata inglés John Clipperton, quien le legaría su nombre. Pocos años después, en 1711, los buques franceses La Princese y La de Couberté rodearon la isla, la situaron geográficamente y la llamaron Isla de la Pasión. Con todo, las cartas náuticas en los años posteriores la seguirían nombrando con su viejo nombre de Isla de Médanos y le reconocerían su posesión a España. Tras la independencia de México, la publicación de la Carta General para las Navegaciones a la India Oriental por el Mar del Sur adjudicó en 1825 la posesión de la Roca Clipperton a la naciente República Mexicana. En 1839, la tripulación de los buques ingleses Sulphur y Starling realizó un reconocimiento de la isla, debido al interés por explotar sus yacimientos de guano, un valioso fertilizante natural formado por el excremento de aves acumulado a través de los siglos. El 16 de enero de 1854, el presidente Antonio López de Santa Ana otorgó el derecho de extracción de este fertilizante a la compañía privilegiada para explotar el guano mexicano, integrada por inversionistas mexicanos y franceses. Sin embargo, en abril de 1858, el emperador Napoleón III concedió por su parte a la compañía Lockhart la explotación guanera de la Isla de la Pasión. Y meses después, el teniente del navío Víctor Lequat, al hallar la isla deshabitada, declaró la soberanía francesa sobre ella. Por si esto fuera poco, entre 1892 y 1896, la compañía Oceanic Phosphate, con sede en San Francisco, reclamó a su vez la soberanía para Estados Unidos. Así, en el verano de 1897, ante los rumores de que Clipperton sería reclamada también por los británicos, las autoridades mexicanas decidieron enviar una misión militar. El 14 de diciembre de ese mismo año, los tripulantes del buque Demócrata, bajo el mando del comandante Teófilo Genesta, izaron en la isla la bandera mexicana. Porfirio Díaz concedió la explotación del guano a George Douglas Freeth, representante de la Pacific Islands Company. Freeth contrató a algunos trabajadores japoneses, quienes, ante las difíciles condiciones, se rebelaron en septiembre de 1898 y terminaron pasados por las armas o expulsados de la isla. En septiembre de 1905, el coronel Abelardo Ábalos fue nombrado prefecto político de Clipperton. Ábalos era un hombre de edad avanzada y no tenía deseos de vivir ahí. Por eso, se designó al oficial Ramón Arnaud Viñón como su delegado en la isla. En marzo siguiente, Arnaud arribó con 11 soldados y sus familias, las que se reunieron con otros 11 soldados mexicanos, sus esposas e hijos, más 20 trabajadores italianos de la compañía guanera que se encontraban ya ahí. Su primera tarea fue construir un faro para ayudar a la navegación. Arnaud regresó a México en diciembre de 1907 para casarse con su novia Alicia Rovira y, meses después, el matrimonio sarpó hacia Clipperton. A principios de 1909, la población local llegaba a las 44 personas. El 29 de junio se le sumó un habitante más, Ramón Arnaud Rovira, el primer mexicano nacido en Clipperton. El estallido de la Revolución Mexicana dejó en el desamparo la guarnición. En diciembre de 1911, cuando finalmente llegó el buque demócrata para reabastecerla con víveres, los residentes se enteraron con sorpresa de la caída del régimen porfiriano y la elección de Francisco y Madero como presidente. Arnaud decidió regresar a México. En medio de las convulsiones políticas, tras el derrocamiento y muerte del presidente Madero, fue ascendido a capitán en agosto de 1913 y el 7 de enero siguiente se embarcó nuevamente hacia Clipperton. Al llegar, se enteró de que la compañía guanera había abandonado a sus empleados. En febrero, además, un huracán golpeó la isla y provocó el naufragio de la nave Nokomis, cuyos marineros, mayoritariamente holandeses, tuvieron que buscar refugio en la isla. Al mediar el año y ante la falta de alimentos, el capitán del Nokomis, junto con tres marineros, decidieron partir en un pequeño velero rumbo a Acapulco para pedir auxilio. En este puerto, lograron que el barco estadounidense USS Cleveland acudiera a rescatar a los pobladores. Sin embargo, Arnaud se negó a permitir que los mexicanos embarcaran en un barco enemigo, pues Estados Unidos había invadido Veracruz. El abasto desde el continente no se reanudaba, volviendo muy difícil la situación. Inclusive, el 17 de junio de 1914, mientras se daba la única batalla naval de la revolución, el cañonero guerrero, leal al dictador Huerta, hundió al revolucionario Tampico frente a las costas de Mazatlán, destruyendo la carga que iba en dirección a Clipperton. La falta de abastecimiento obligó al racionamiento de las frutas, legumbres y granos. La prensa sensacionalista difundiría después rumores de canibalismo, pero nunca se llegó al extremo de la inanición, pues la isla abundaba en peces, mariscos, cocos y huevos de aves marinas. Lo cierto es que varios de sus habitantes caerían enfermos de botulismo por consumir alimentos en mal estado y morirían en el transcurso del año siguiente. El 29 de mayo de 1915, Olga, hija menor del matrimonio Arnaud Rovira, divisó un barco. El capitán Arnaud y el teniente Ángel Cardona salieron en un lanchón en busca de la nave que podría salvarlos, pero naufragaron y murieron ahogados. Tras la tragedia, en la isla solo quedaron unas cuantas mujeres con sus hijos y el soldado Victoriano Álvarez, encargado de proteger el faro. Victoriano tomó el control y obligó a las mujeres a servirle como esclavas. Tras dos largos años, la llegada del barco Yorktown el 18 de julio de 1917, precipitó la venganza contra quien se había proclamado rey de Clipperton. Muerto a manos de Alicia Rovira y Tirza Arbendón. Los sobrevivientes, cuatro mujeres y siete niños, fueron llevados al puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Finalizadas la Primera Guerra Mundial y la etapa armada de la Revolución Mexicana, avanzó el litigio por la soberanía de la isla. La defensa mexicana argumentaba que Clipperton había sido una isla española cuya soberanía descansaba en la República Mexicana por continuidad de derechos. Los franceses afirmaban que la isla nunca había estado habitada y que su proclamación de 1858 era un acto legal de soberanía. El 28 de enero de 1931, finalmente, el rey Manuel III de Italia, encargado del arbitraje sobre la soberanía de la isla, decidió concederla a Francia. La pérdida de Clipperton cayó como un balde de agua fría en México. Se abrieron comisiones senatoriales para resolver el caso y hasta se intentó comprar la isla a los franceses. Ya sin esperanzas de recuperación, el 10 de diciembre de 1933, se reformó el artículo 42 de la Constitución para suprimir el nombre de Isla de la Pasión como parte integrante del territorio mexicano. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses temieron que Clipperton fuera ocupada por los japoneses, por lo que se pensó construir una base militar. En 1943, en una reunión entre los presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, se abordó incluso la idea de transferir Clipperton nuevamente a soberanía mexicana, ya que Francia estaba ocupada por los nazis. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, Clipperton esencialmente ha sido utilizada para investigaciones científicas por instituciones francesas, estadounidenses y mexicanas. Derivadas de su extraña historia, se han escrito novelas, obras de teatro y se han rodado películas y documentales. Clipperton esencialmente ha sido utilizada para investigaciones científicas,